Con motivo de conmemorarse este año el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández, llamó a desarrollar una nueva etapa de trabajo. Esta jornada especial se denominará Granma por más, esperando un 26, en la que será decisiva la labor de cada territorio. Durante este periodo se impulsarán tareas que impacten en la mejor calidad de vida del pueblo a partir de las indicaciones tras la visita gubernamental al territorio. La nueva etapa de trabajo estará encaminada a la preparación para la defensa, el fortalecimiento en la labor política e ideológica y elevar el desarrollo de la economía. Debemos concentrar esfuerzos impulsando la producción de alimentos y su comercialización. Sobre todo, impulsar y consolidar el programa de autobastecimiento con todos sus indicadores. Cumplir y sobrecumplir los planes de siembra de primavera, sembrar, sembrar y sembrar. Pues quien siembra puede recoger. A decir del máximo dirigente partidista, en la provincia es necesario prestar especial atención al proceso inversionista en sectores como la construcción y acueducto. Llamó a lograr construir una vivienda diaria en cada municipio, a elevar la calidad del servicio, especialmente en gastronomía, transporte y salud. El también miembro del Comité Central dijo que es necesario trabajar para sustituir importaciones, impulsar los proyectos de desarrollo local y ver el programa Imagen como un proyecto superior. Tomamos el tiempo de criticar para recomendar, para proponer, para dar ideas, para buscar soluciones colectivas, para ayudar. Enfrentemos lo mal hecho, lo chapucero, lo de mal gusto o cualquier asunto que le guste al pueblo. Todos juntos podemos. Hernández Hernández exhortó a actuar con inmediateza ante los problemas, defender la unidad, controlar y exigir. Expresó además la importancia de fortalecer el sistema de trabajo y a conducir las ideas hasta que se materialicen. Querido Bramenses, confiemos en el futuro y tengamos siempre presente que todos somos Cuba, que somos revolución, somos continuidad, somos la identidad y la nación. Entonces trabajemos con optimismo, con confianza y compromiso, pues si Irán más triunfa, estará triunfando Cuba. Rosa María Torres Montalbán, en directo.